A mis espaldas el asentamiento minero de Zubel, aquí en la comuna de Machalí, y hoy día lo que vamos a preparar es un cauceo de patas. En esta receta criolla utilizaremos ingredientes arraigados a la historia de Zubel, homenajeando con este rico plato a las familias que habitaron esta exponente ciudad minera. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar nuestra pata de vacuno que tenemos acá. Esta es una pieza que hoy día se está consumiendo muy poco, y es por un tema que no la saben cocinar o que tiene un largo tiempo de cocción. Nosotros necesitamos aproximadamente unas tres horas de cocción de esta pata. Lo mejor es que cuando ustedes vayan a comprar a la carnicería la pata de vacuno, lo que tienen que hacer es pedir unos cortes para que pueda quedar de esta forma, y así la cocción pueda penetrar en el caldo, pueda penetrar a toda la pieza y así se cocine y quede muy blanda. Lo que vamos a hacer es condimentar un poco en la olla nuestra agua fría, porque vamos a partir desde agua fría y ahí la vamos a ir cocinando de a poco. Entonces le vamos a agregar un poco de sal, no mucho para evitar que quede salada. Le vamos a poner un poco de pimienta, vamos a poner unas hojas de laurel, vamos a poner también unos tallos de perejil y también vamos a agregar un diente de ajo para que se cocine. Ahora después este caldo podemos ocuparlo porque aquí sale lo que es el caldo de pata. Vamos a agregar también un poco de orégano, vamos a revolver aquí un poquito y ahora vamos a disponer nuestra pata de vacuno. Una vez que tenemos eso, vamos a esperar nosotros a que la pata se cocine por aproximadamente unas tres horas. Ahora cortaremos dos cebollas en cubos, una zanahoria que hemos cocido previamente y huevos duros. Reservamos estos ingredientes y estamos listos para formar nuestro cauceo. Tenemos la pata aquí, si ustedes se fijan acá tenemos la pezuña, está muy blanda, es carne que se empieza a soltar y esa es la gracia, que nosotros logremos que se vaya soltando la carne y así vamos a ocupar cuero, cartílago y la parte de carnecita, lo cual es muy atractiva. Esta cuando está fría, fría, se pone un poquito más la tibúa, lo cual son sabores un poco desaparecidos, que están completamente, a veces las ciudades no se hacen partiendo por el tiempo de cocción que tiene la pata, pero esa es la gracia, que aquí vayamos sacando completamente toda la parte comestible y poder formar nuestro cauceo de pata que estamos preparando aquí en Sube. Ya tenemos la pata picada completamente y ahora lo que vamos a hacer es agregar todos los ingredientes. Por ejemplo, vamos a agregar aquí huevo, el otro lo vamos a dejar para lo que es la decoración, después tenemos acá lo que es la cebolla y las zanahorias. Entonces aquí mezclamos, vamos a ir ayudando. Una preparación con mucha historia que hace recordar a más de algunos de los que nos está viendo cuando eran pequeños y producto de los ingredientes que traían desde la ciudad, la subían a la cordillera, a esta otra ciudad, que en un tiempo fue una gran ciudad, muy importante, pero una ciudad industrial. Finalizamos nuestra preparación condimentando con sal y agregando aceite de maravilla. Cortamos un huevo duro en cuartos y decoramos. Para terminar, disponemos trozos de tortilla de rescoldo de machalí. Ahora estamos listos para probar nuestro cauceo de patas de vacuna. Yo voy a comer este plato. Así, vamos a sacar acá un poco de pan. Voy a tomar aquí un poquito de cauceo y lo vamos a probar. Un sabor muy sutil, pero acá lo mejor es que se siente el sabor de la pata con todas las texturas. Hay unas texturas que son más blandas, hay otras que son más gelatinosas, hay otras que son como cartílagos, que son de verdad muy agradables. Junto con la armonía de la cebolla y de la zanahoria y el huevo duro, hace un plato de verdad muy rico. Y como siempre digo, disfrutar de un gran producto, una receta con historia y qué mejor que este paisaje maravilloso en plena cordilla. ¡Gracias!